A lo largo y ancho de la historia y el cosmos en Dragon Ball, han existido cientos de acontecimientos importantes los cuales nos han cautivado a nosotros los fans. Sin embargo, y pese a que existen demasiadas cosas épicas respecto a esta serie, no cabe duda que muchísimas de las decisiones que ha tomado el maestro Akira Toriyama, así como el pasar del tiempo, de las cosas, de los personajes nuevos que hemos ido conociendo, han ido surgiendo muchos misterios y también muchas dudas acerca de ciertos sucesos de esta gran serie. Y pese a que Akira Toriyama ha estado, pues en teoría, resolviéndonos estos misterios poco a poco y a lo largo de la historia, muchos otros han quedado sin respuesta. Es por eso que el día de hoy chicos, y en parte gracias a las dudas, a las preguntas que me han dejado en los comentarios de todos mis videos, así como las charlas que solemos tener en mi servidor de Discord, el cual te estoy dejando en la descripción y en el primer comentario fijado para que te unas. Aquí varios de ustedes me han estado preguntando sobre ciertos misterios, ciertas dudas que tienen respecto al universo de Dragon Ball. Así que pues, sin más dilación, comencemos con este video de misterios. Número 1. La desaparición de la raza de Freezer. Bien es sabido chicos que la raza de Freezer se ha catalogado como una de las más poderosas del universo. Y sí, también una de las más misteriosas, porque canónicamente solo conocemos a dos miembros de esta raza, tan solo nuestro universo. Frost pues no cuenta, porque pues él es de otro universo y es la contraparte de Freezer. Cooler no es canónico, Kurisa podría ser que sí. Pero respecto a todo esto, ¿dónde están los demás miembros de la raza de Freezer? ¿Dónde está su madre, sus tíos, sus abuelos? ¿Ya han perecido todos? ¿Fueron desapareciendo con el pasar del tiempo o fueron exterminados por alguien? Pues bueno, la verdad es que no existen muchas pruebas chicos. Y aunque a mí me gustó mucho la aparición de Child en el especial de Bardock de El Super Saiyan, no es canónico sin embargo. Pero se podría decir, y con lo que ha dicho Toriyama en las entrevistas que se le han hecho, pues la verdad es que podemos asumir una cosa. El primer nacido mutante de esta raza ya de por sí poderosa fue el rey Cole, el padre de Freezer. Luego este tuvo a su hijo Freezer y este heredó esta característica, pero mayor poder y mayores habilidades. Sería entonces chicos que con las respuestas, con la información que tenemos hasta ahora, podríamos decir que esta era una raza poderosa. Sí, pero no tanto. Podríamos decir que estarían en un nivel entre las 100.000 y las 250.000 unidades de poder. Con esto, este clan poderosísimo conquistó y dominó el universo. Sin embargo, tal cual los Targaryen si lo comparamos con Juego de Tronos, esta estirpe, esta familia, poco a poco se fue degradando. Fueron teniendo conflictos entre sí, es lo más probable por lo bélicos y violentos que son y poderosos. Así que me imagino que quizá en algún punto de su cúspide, donde eran demasiados, estos pues se fueron acabando y eliminando a sí mismos. Ya sea por enemistad o por asuntos de poder. Hasta que fueron quedando unos pocos y cada vez pues esta raza iría naciendo quizá más débil o simplemente tener descendencia en esta raza es mucho más complicado. Por lo que los últimos pocos que quedaron dieron paso a lo que sería pues el clan final, el que sería la familia de Freezer. Hasta resultar en el último miembro conocido como Rey Cold y luego teniendo a su hijo Freezer. Los cuales pues ya sabemos que fueron exterminados y extintos durante un tiempo cuando Trunks acabó con Freezer y su padre. Para luego pasar a todos los acontecimientos que ya vimos en la resurrección de Freezer. Esta podría ser la respuesta más sensata chicos, pero que no se nos ha revelado al menos canónica u oficialmente de voz, de viva voz de Toriyama. Número 2 ¿Qué le pasa a un dios destructor cuando se retira? Pues bien chicos, gran parte del fandom tiene la creencia y yo también lo pensaba en algún tiempo de que cuando algún dios destructor perece o es arrebatado de su vida, es eliminado por otro sujeto. Pues simplemente pues deja de existir, perece y pues es sucedido por algún discípulo o se va en búsqueda del mortal más poderoso de dicho universo. Sin embargo es una aseveración muy complicada porque son los seres más poderosos, así que no es tan probable que estos perezcan a manos de otro mortal o ser maligno, pero se puede dar el caso, no son invencibles completamente. Sin embargo yo creo que al igual que como vimos con Vermouth, este quiere retirarse, pero lo vimos atemorizado de ser aniquilado y eliminado por seno en el torneo de poder. Entonces el hecho de ceder tu poder no necesariamente significa que va a acabar con tu vida. Creo yo que cuando un dios se retira simplemente pues pasa a jubilarse ya, no necesariamente pierde la vida o pierde la inmortalidad. Puede que quede ahí rezagado en el universo o cualquier otro, siendo libre de viajar a donde él quiera. O quizá puede que exista un recinto, una dimensión aparte donde los dioses destructores antiguos pues pasan sus años de jubilación. Porque el hecho de convertirte en dios te vuelve a sí mismo un ser pues se podría decir inmortal o con una vida extremadamente larga. Y yo no creo que alguien como tal quisiera renunciar a eso, pero pues Vermouth es aparte. Yo creo que la posibilidad existe de que los dioses que se retiran simplemente pasan a ser libres pero no necesariamente pierden la vida o la inmortalidad. Quizá, y pues para dar un poquito más de realismo a esto, puede que ya dejen de ser dioses y que en algún punto del futuro pues ya perezcan de manera natural. Porque ya no son dioses como tales oficiales, pero pues siguen teniendo una gran vida después de eso, una vida larga. Número 3. ¿Zenosama tiene padres? De hecho por ahí también entre el fandom se barajaba mucho la posibilidad de que en algún punto íbamos a ver a los padres de Zenosama. Hasta ahorita no lo veo tan viable o no hay ninguna pista respecto a eso. Pero una teoría en lo personal que yo tengo es que Zenosama es muy joven. El universo tiene miles de eones de años, pero Zenosama todavía es joven y va a seguir creciendo y todo eso hasta llegar a la vejez. Luego de esto, yo creo que bueno, esto va a pasar en quintillones y sextillones de años, pero en el punto de que Zenosama ya envejezca y pase a mejor vida o deje de existir, este va a tener un hijo, una descendencia. El cual va a marcar el fin del multiverso como un Big Crunch y luego el nuevo Zenosama bebé va a dar a luz al universo nuevo o el multiverso nuevo. Algo así como el Big Bang es una teoría que existe en nuestra realidad, la cual dicta que sí, se creó todo el universo, toda la creación gracias al Big Bang, pero antes de eso existía otro universo el cual implotó o dejó de existir para dar paso a uno nuevo con el nuevo Big Bang. Así que se podría decir que los multiversos tienen ciclos de vida también. Es una gran teoría y eso explicaría por qué Zenosama es tan joven. Pero bueno, sobre esto, yo qué sé, no creo que vayamos a tener respuesta algún día. Toriyama hace las cosas, las presenta, pero pues no siempre las resuelve. Número 4. El ganador de la batalla de los dioses destructores. Si ustedes están atentos al canal y han visto los últimos videos que he subido, les he dicho que Vermouth guardaba muchísimo poder y realmente a él le ha estado mintiendo. Pero realmente Jiren no es capaz de derrotarlo. No si se ponen a pensar de que él tiene pues el Ultra Ego, es decir, la doctrina de los dioses Hakai Shin. Esto podría aseverar y asegurarle que él posee bastante fuerza porque al final del torneo de los dioses destructores, ese mini batalla campal que vimos en el manga únicamente, al final veríamos a Quitela y a Bills completamente heridos luego de una larga batalla en la que todos estaban derribados. Todos a excepción de Vermouth, el cual se estaba haciendo el herido. Recordemos que Vermouth no necesitó que Margarita, es decir, su ángel guardián, lo curara porque él estaba íntegro, él no había recibido casi nada de daño. La verdad, chicos, es que él estaba esperando a ver quién de los dos se acababa primero. Ya estaban a un solo golpe Quitela y Bills de derrotarse. Simplemente él se iba a levantar, ese era su plan, y acabar con el último que quedara en pie. Después de todo, pues ya estaban bastante heridos. Así que, chicos, de no haber intervenido Daishinkan-sama, el ganador indiscutible de ese torneo hubiera sido Vermouth. Y posiblemente hubieran destruido a todos los universos y el universo 11 fuese el único que hubiese sido perdonado. Suponiendo que no se hubiera creado la idea del torneo de poder de mortales que sí vimos tanto en anime como en manga. ¿Qué opinan? Número 5. ¿Qué pasó con los otros seis universos borrados? Pues bueno, chicos, realmente existe la teoría de que estos existen en alguna parte en un universo de borrados, en un universo vacío, tal cual AF. Pero realmente, pues, dejaron de existir en el momento en que Zen-Osama, pues, decidió borrarlos. Pero existe la teoría que con el deseo de 17, el cual englobó a todos los universos borrados, ojito, pudo haber sido también que estos se tomaran en cuenta. Y que actualmente, solo que no lo hemos visto aún, estos también hayan sido recuperados. Pero, pues, no se ha dicho nada al respecto. Es una buena teoría, pero yo no la daría por válida. De hecho, pues, en Dragon Ball Kakumei se habla muchísimo respecto a este tema y es bastante interesante. Número 6. ¿Por qué King Cold no se transformó? ¿Acaso no tiene más formas? Pues bueno, chicos, la verdad es que no se sabe nada. Lo más posible es que King Cold no se pudiera transformar y que esa forma en la que lo vimos es la única que posee. Pero al ser tal cual una forma, pues, contenida, como lo sería la segunda forma de Freezer y también la posible de Frost, es posible de que Rey Cold tuviera una forma verdadera, así delgado y sin cuernos. Sin embargo, pues, no hubo tiempo de esto. Si se lo preguntan a Toriyama, posiblemente ni siquiera se acuerde del personaje. Yo, en lo personal, como Senka y Zeta, les podría decir que lo más probable es que sí tuviera una forma final, pero realmente no sería tan poderosa, porque para muchos es como de creencia universal en el fandom también, de que gracias a lo que se presentó en Multiverse, pues, el Rey Cold sí era tan poderoso como lo vimos y que podría igualar a Cell segunda forma, incluso la forma perfecta, pero no. En caso de tenerla, yo creo que a lo mucho sería fuerte, sí, más que Freezer. Quizá un poco más que Tron Super Saiyan, pero no que los androides 17 y 18. Número 7. ¿Cuánto sería el poder de Vegeta si el gran patriarca le hubiera liberado su poder oculto? Ojito, aquí esta pregunta me la hizo un buen conocedor que ha visto en mis últimas teorías What If de Dragon Ball Z, en la que subí, pues, qué hubiera pasado si el patriarca le hubiera liberado el poder oculto a Vegeta. La verdad es que muchos de ellos se quedaron con la duda de qué tan poderoso sería este personaje, y la verdad es que como no he escrito ni, pues, publicado la segunda parte, pues, hay mucha confusión al respecto. Realmente, chicos, de haber ocurrido esto, yo creo que el poder de Vegeta hubiese sido el que tuvo al final, luego de primer Senkai, es decir, cuando acabó con Rikun, Botter, Jis y los demás. Es decir, que hubiese tenido unas 500 o 600 mil unidades de poder, aunque también barajó la teoría de que pudiese haber sacado también parte de ese potencial Super Saiyajin oculto, y que Vegeta hubiera llegado a las 2 o 3 millones de unidades. Creo que estos segundos sería más lógico, y me gusta mucho, y por eso implementé en esa teoría, de que el ki que se le ve a Vegeta es dorado, porque estaba a punto, ya estaba a las puertas del Super Saiyajin, pero no lo consiguió. Número 8. ¿Sería posible ver a Cooler canonizado? Pues bueno, aquí la persona que me lo preguntó, me hizo esta pregunta, valga la redundancia, y también que, en lugar de verlo como hermano de Freezer, pudiese aparecer en el manga como hermano de Frost, y podría ser, pero recordemos que es un universos gemelos, es decir, si Frost tiene un hermano, Freezer también debería tenerlo. Pero la verdad es que no creo que Toriyama vaya a recanonizar a este personaje, y no de esa manera. Sí, yo creo que va a aparecer un nuevo miembro, pues, de la raza de Freezer, de los demonios del frío, pero no va a ser un hermano como tal. Creo que lo más lógico sería darle un hijo a Freezer, o revelar que este tenía uno escondido por allí. Y así se podría recanonizar a Kurisa, porque recordemos que, pues, en el manga especial de Sneko Majin Z, Toriyama creó a este personaje. Y les pongo una de dos opciones. ¿Qué creen que va a hacer el autor? ¿Va a recanonizar un personaje que él no creó? Ojito, él diseñó a Cooler, pero él no lo creó, lo creó Toei. ¿O va a utilizar un personaje que él sí creó en un spin-off cómico? Ustedes tienen la última palabra. Número 9. Cuando Xeno borró la línea de Trunks del futuro, ¿se llevó consigo los otros 11 universos? La verdad es que desde entonces que pasó esto, y con los videos de explicación de las líneas temporales de Trunks, el cual, pues, creo que te voy a estar dejando por aquí, o en alguna parte, en caso que se me olvide, yo barajé la teoría de que únicamente el universo 7 fue borrado. Pero no es así. Realmente se llevó consigo todos los 12 universos. ¿Por qué? Porque el anillo del tiempo de esa línea temporal desapareció de la existencia, al menos en el manga. Esto quiere decir que no hay manera de viajar a esa línea temporal, ni siquiera aunque viajes a uno de los universos que no fueron borrados. Por ende, todos chicos, todos los universos de esa línea del tiempo del futuro de Trunks fueron borrados. Número 10. ¿Por qué los Saiyajin eran tan débiles si eran una raza guerrera? Esta pregunta me la hizo un gran conocedor de Dragon Ball, mi buen amigo Fer. Así que aquí trataré de responderlo. Y es que realmente la raza de los Saiyajin eran fuertes, eran una raza guerrera y creo que eran el top de la élite de Freezer. Sin embargo, los únicos enemigos que se vieron superándolos serían Sarbón, Dodoria, Kui y las fuerzas especiales Ginyu, a excepción de Guldo únicamente. Creo que lo más top que tenían los Saiyajin pues era Vegeta. ¿Pero por qué habían alienígenas más poderosos? ¿Por qué se les llamaba una raza guerrera entonces y no a las razas de estos supuestos guerreros megapoderosos? Como la raza de Sarbón, la raza de Dodoria. Y es que aquí hay un detalle pequeño que pocos se ponen a pensar y a tener en cuenta. Y es que estos son guerreros mutantes. Se podría decir que entre toda la raza de Dodoria, entre toda la raza de Sarbón, ellos eran los representantes máximos. ¿Por qué creen que Freezer los eligió en primer lugar para que sean sus guardaespaldas? ¿Por qué creen que la élite de los guerreros formaron parte de esas fuerzas especiales? Se podría decir que todos los miembros de las fuerzas especiales Ginyu, obviamente otra vez a excepción de Guldo, eran también los mejores de su raza o los mutantes. Eso no quiere decir que, por ejemplo, todos los miembros de la raza del cuerpo de Ginyu, porque sabemos que ese ser cornudo y púrpura no es el Ginyu original. Pero se podría decir que todos los miembros de esa raza no tenían 120.000 unidades, sino serían la raza más poderosa hasta esos momentos de la galaxia, a excepción de los demonios del frío. Sino que eran mutantes, son seres que quizá entrenaron demasiado, son seres que quizá nacieron con esa condición genética y los volvió más fuertes. Aparte están olvidando que la raza de los Saiyajin puede multiplicar su poder gracias al Osaru. Así que si tenemos, pues digamos, un estándar de poder, una media de 1.000, 1.200, 2.000 unidades de poder entre todos los Saiyajin guerreros, estos podrían llegar a las 20.000 transformados en Osaru. Por eso Freezer los tenía como su raza guerrera de élite. Por eso eran considerados una raza bélica y muy barbárica. Y pues personajes como Nappa, imagínense, se transforman en Osaru y llegan a las 40.000. Y Vegeta sería el soldado más poderoso de Freezer transformado en Osaru. Gente que no se ha puesto a pensar en este tipo de detalles. Pero bueno chicos, estas fueron las preguntas que me han hecho. Si quieren tener otro video similar a esto, pues ya lo saben. Déjenme sus preguntas en los comentarios. Únanse a mi servidor de Discord que aquí les vamos a dejar el link. Y también pueden hablar y charlar conmigo tal cual yo lo hice con mis buenos panas que pues me hicieron estas preguntas. Así que bueno, ya lo saben, este video ha llegado a su fin. Estuvo con ustedes en Kaizeta. Apoyen el Discord, únanse. Vamos a charlar por ahí, hace unas cuantas cositas. Y nunca olviden elevar su ki. Adiós. ¡SENKAI ZETA! ¡SENKAI ZETA! ¡SENKAI ZETA!